Y vamos a resolver la siguiente integral definida que es de menos 1 a 1 de la raíz de 4 menos x cuadrada diferencial de x. Y en este caso nos damos cuenta que esta integral se resuelve por el método de sustitución trigonométrica y como ya hemos trabajado con estos videos, nos damos cuenta entonces que el cambio que tenemos que hacer tiene que ser, aquí lo voy a colocar, tiene que ser raíz cuadrada de b al cuadrado menos a cuadrada x cuadrada para que nosotros podamos hacer el cambio de x igual a b sobre a seno de teta. Ese sería el cambio que necesito hacer, entonces cuando tenemos una integral de ese tipo es importante que tengamos que reconocer quién sería a cuadrada para nosotros y en este caso a cuadrada vendría a ser 1, por lo tanto el valor de a sería también 1. De aquí sacaríamos a b cuadrada que en este caso b cuadrada vendría a ser 4 y el valor de b sería 2. Por lo tanto el valor de x vendría a ser b sobre a, que en este caso sería 2 sobre 1, es decir 2 seno de, voy a colocar seno de teta. La diferencial de x en este caso sería 2 coseno de teta, de esta forma, diferencial de teta y nada más nos faltaría colocar x al cuadrado que en este caso sería 4 seno cuadrado de teta. Una vez teniendo esta tablita lo más sencillo entonces es sustituir en la integral y vemos que es lo que ocurre. Sería entonces la integral de menos 1 a 1 de la raíz de 4 menos x al cuadrado, pero x al cuadrado es 4 seno cuadrado de teta, entonces colocamos aquí 4 seno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta y a esto también le colocamos la diferencial de x, pero la diferencial de x es 2 coseno de teta, diferencial de teta, de esta manera. Ahora una vez teniendo esto, proseguimos a hacer lo que tenemos dentro de la raíz y aquí tendríamos a raíz de 4 menos 4 seno cuadrado de teta, podemos factorizar al 4 y vemos que es lo que ocurre, podemos aquí colocar 4, aquí colocaríamos 1 menos seno cuadrado de teta, aquí colocamos 2 coseno de teta, diferencial de teta. Entonces vemos que 1 menos seno cuadrado de teta es lo mismo que si yo tengo la identidad del coseno cuadrado de teta, o sea esto es coseno cuadrado de teta. Si hacemos esa sustitución nos vamos a dar cuenta entonces que la integral me queda integral de menos 1 a 1 de la raíz de 4 coseno cuadrado de teta, aquí ponemos 2 coseno de teta, diferencial de teta, por lo tanto esta integral, sabemos que la raíz de 2, de 4 perdón es 2 y aquí nos quedaría entonces raíz de menos 1 a 1 de 2 coseno de teta, puesto que la raíz del coseno cuadrado de teta es coseno de teta y por este lado también nos quedaría 2 coseno de teta, diferencial de teta. Haciendo esta operación sabemos que nos va a quedar la integral de menos 1 a 1 de 4 coseno cuadrado de teta, diferencial de teta, sacamos al 4 y nos quedaría integral de menos 1 a 1 del coseno cuadrado de teta, diferencial de teta, pero esta integral no la puedo resolver, al menos que haga el cambio adecuado para el coseno cuadrado de teta, entonces esto sería 4, integral de menos 1 a 1 y vemos que esta integral el cambio que tenemos que hacer es 1 medio de 1 más el coseno, colocamos aquí, coseno doble de teta, de esta manera y luego aquí diferencial de teta y es lo que tendríamos nosotros que integrar. Entonces vemos que aquí se formarían prácticamente dos integrales, una sería la de 1 medio, o la diferencial de teta y la otra sería 1 medio coseno doble de teta, diferencial de teta, entonces aquí nos quedaría el 4, vamos a sacar al 4 y aplicamos entonces la primera integral que sería 1 medio de teta, de esta manera y en el otro caso nos quedaría la integral del coseno doble de teta es igual a 1 medio del seno doble de teta, pero ese 1 medio que tenemos ahí con este 2 sería entonces un cuarto, un cuarto seno de 2 teta, de esta manera y esto recordemos que está de menos 1 a 1. Entonces, esto no acaba aquí porque tenemos que saber que el seno doble de teta, voy a colocar aquí seno doble de teta, es lo mismo que poner dos veces el seno de teta, coseno de teta, la identidad del ángulo doble, para que al observar que colocamos eso, vemos como este 2 que vamos a tener aquí se va a ir con este 4 para que podamos simplificarlo y quede esto 1 medio, entonces aquí tendríamos 4, ponemos aquí 1 medio de teta, más, ojo recordemos, seno doble de teta es dos veces el seno de teta, coseno de teta, este 2 con este 4 que tenemos aquí se coloca como un medio, un medio del seno de teta, coseno de teta y todo esto de menos 1 a 1, entonces podemos empezar a multiplicar este 4 por lo que tenemos aquí y esto nos quedaría 4 sobre 2, esto es igual a dos veces el valor de teta y de este lado nos quedaría este 4 sobre 2, también vendría a ser el valor de 2, o sea, 2 seno de teta, coseno de teta, de esta manera de menos 1 a 1, pero esta integral sigue estando en términos de teta y nosotros necesitamos que la integral esté en términos de x, por lo tanto vamos a aplicar lo siguiente, vamos a decir aquí que el triángulo que vamos a formar tiene el ángulo teta y de aquí sacamos los lados, es decir, de esta parte vemos que el seno de teta es igual, este 2 que está multiplicando al seno de teta pasa a dividir, por lo tanto tenemos x sobre 2 y esto vendría a ser mi cateto opuesto, es decir, el cateto opuesto es x y la hipotenusa vendría a ser 2, por lo tanto el lado que nos hace falta es 2 al cuadrado que sería 4 menos x al cuadrado, que es justamente lo que tenemos aquí. entonces si ya sabemos esto, sabemos cuánto vale el seno de teta, pero el coseno de teta, coseno de teta valdría cateto adyacente que sería raíz de 4 menos x al cuadrado sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa vale 2, entonces vamos a reemplazar estos valores aquí y tendríamos lo siguiente, por ejemplo, el valor sería de teta, aquí sería 2 veces el valor de teta, pero teta cuánto vale, lo despejamos de aquí y teta es el arcoseno de x sobre 2, ponemos aquí teta es igual al arcoseno de x sobre 2, más 2 veces el valor del seno de teta, que ya sabemos que el seno de teta es x sobre 2, ponemos acá x sobre 2 y multiplicamos por el coseno de teta, que el coseno de teta es la raíz, ponemos aquí raíz de 4 menos x al cuadrado y todo esto dividido sobre 2, de tal manera que nosotros podemos simplificar esto de la siguiente manera, porque aquí tenemos el 2, este 2 se puede ir con este 2, quedando así nada más un medio de esta parte, entonces aquí nos quedaría 2 veces arcoseno de x sobre 2, más un medio, ponemos aquí un medio del valor de x por la raíz de 4 menos x al cuadrado y esto podemos empezar a utilizarlo para sustituir los valores de 1 y de menos 1, entonces evaluamos el valor aquí primero del límite superior y nos quedaría 2 veces arcoseno de 1 sobre 2, es decir de un medio, más un medio, colocamos aquí más un medio, el valor de x se sustituye por 1, colocamos aquí el valor de 1, por la raíz, fíjense bien, la raíz de 4 menos 1 al cuadrado, en este caso sería 1 nada más, y a todo esto le vamos a restar, fíjense bien, le vamos a restar 2 veces el arcoseno de menos 1, ahora evaluamos con menos 1, evaluamos con menos 1, y teníamos aquí más un medio de menos 1 por la raíz de 4 menos menos 1 al cuadrado, esto vendría a ser 1 todavía, y aquí nos quedaría 4 menos 1 de esta manera, entonces aquí haríamos el cálculo, 2 por el arcoseno de 1 medio, el arcoseno de 1 medio lo podemos sacar con nuestra calculadora, y esto recordemos que aquí debe estar en radianes, entonces el arcoseno de 0.5 que es 1 medio, nos da 0.5235, vamos a colocarlo como 0.5235, 0.5235, de esta manera le agregamos el otro valor, que sería un 8, vamos a ponerle aquí un 9, perdón, de esta manera, más 1 medio, la raíz de 4 menos 1, esto sería raíz de 3, vamos aquí raíz de 3, de esta manera, menos, aquí pondríamos 2 veces, el valor del arcoseno de menos 0.5, y el arcoseno de menos 0.5 nos va a dar el mismo valor que tenemos acá, pero negativo, entonces aquí tendríamos, vamos a ponerlo aquí como, menos 0.5235, 9, de esta manera, más 1 medio, con este menos 1, aquí sería prácticamente negativo, vamos a poner aquí negativo, tendríamos menos 1 medio, raíz de 3, de esta forma, ya, entonces aquí lo que vamos a observar es lo siguiente, por ejemplo, para este valor de 2, que lo vamos a multiplicar por 0.52, vemos que es lo que ocurre, al multiplicarlo nos daría, 1.047, colocamos aquí, 1.047, 18, más, raíz de 3 sobre 2, vemos que eso nos va a dar 0.86, 0.86, 0.86, 0, menos, con este menos sería más, por lo tanto aquí tendríamos 2, por 0.52, que vendría a ser prácticamente lo mismo, es decir, 1.047, 18, aquí menos por menos, también nos daría más, y esto nos daría, lo mismo, 0.86, 0.86, ahora, haciendo la suma, vemos que esto lo que nos da, es lo siguiente, 3.82639, aproximadamente, esto sería el área, de unidades cuadradas, podemos comprobarlo, mediante un software, aquí tenemos por ejemplo, para Wolfram, y en Wolfram, nos da, 3.8264, entonces tuvimos, prácticamente, el valor que tenemos aquí, ¿no? 3.8264, aquí vemos el área sombreada, donde estamos trabajando, de menos 1 a 1, de esta función, que tenemos acá, y listo, ejercicio resuelto.